Bueno, y llegó el momento de la colaboración de Rocío González, que hoy viene pataleando, manoteando. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema psicológico que pueda ayudar? Sí, hay alguien que me pueda ayudar. ¿Yo? ¿Por qué estás manoteando? ¿Por qué pateas todo? ¿Qué te pasa? Es un síndrome de la mujer abandonada. De la mujer desatendida, no querida, abandonada, necesitada. Ay, qué de cosa. Porque el síndrome de la querida debe ser a toda mamá. ¿Y cómo es? ¿No? Quiero, yupi, yupi, yayayeo, bombón, me pido, te cueme. Chiquita, mamá, y así, ¿no? Ok, bueno, oye, ¿te acuerdas del título de la semana pasada? Bueno, hasta que la muerte no se para. Ahí te va el otro, ahí te va este, porque dijiste, por favor, sube tu ranguito de éxito. Hasta que, o sea, no te separaste, porque hasta que la muerte nos separe, seguimos vivitos y coleando. Ahora es, hasta que la suegra nos separe. ¿Cómo ve usted? A ver, explícame primero. O sea, yo entiendo, hasta que la suegra nos separe es un factor, sin duda. Es un factor. ¿Qué tienen las suegras? Que nadie las quiere. Ay, no es la suegra, fíjate. A ver, tú eres suegra. Sí, todavía no. Te lo pedimos, señor. No, no te quiere. ¿Será por eso que mis hijos no se han casado? Claro, no te quiere. Nunca lo había pensado así, de plano. Las novias de mis hijos no quieren la mi vida. Ay, claro que sí. Si yo fuera mujer, entonces sí me querían, pero no. Ay, cálmate, cálmate. No, no sé qué hay. Bueno, ¿qué te parece el tema? Hasta hay chistes y hay, o sea, no sé. De todo, de todo. Bueno, hay cuentos de Disney, nunca sale el padrastro en Blancanieves en la ceniza, pero la madrastra, ¿qué tal? Y es la bruja. Y es la bruja. Entonces, tiene que ver, para eso estamos los psicólogos, para analizar, neta, es más fuerte, obviamente, la suegra de la nuera que la suegra del yerno. Exactamente. Porque los tiernos somos lindos por nacimiento, pero las nueras son una cosa. Bueno, les cuento. A ver, todos somos diferentes y venimos de diferentes familias. Para ti, la familia Huerta Macías es la mejor. La perfecta. La única. La perfecta. Y para Laura, la familia Ramírez. Ramírez. ¿Es doble Ramírez? Se quebraron el coco Ramírez. No, fíjate, se dobletearon, como mis hijos son González González. Dios. Como ves, qué chulada. La familia Ramírez Ramírez es la mejor. No. Sí. Entonces, esto de que no me caso con toda la familia, les tengo la mala noticia que sí. Sí, nos casamos con todo. Y entonces tienes que sufrir a la suegra, al suegro y a los cuñados. A los cuñados. ¿Qué tal a las concullas? No, 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 bueno. Los cuñados son un dolor de... Estoy segura que te llevas bien con ellos, si no, no harías esto. ¿Ves el estómago? Ajá. Ahí es donde duele, pero cabrón. Ay, me sentí Luis Gerardo, qué horror. Bueno, sí me caso con toda la familia, ¿ok? Y vengo a decirles en estos pequeños minutos la etiología o las causas de esto. ¿Sale? Hay una frase que encontré que me encanta de Berger Linger. De verdad me encantó ahora buscando el tema. Bueno, me encanta Berger Linger, que es el autor de las constelaciones familiares. Pero chica esta frase. Dice, tomar a la pareja es tomar su sistema. Ay, qué elegante, ¿verdad? O sea, te casas con tu vieja y te casas con tu suegra. Traducido. Pero es muy bonito, teóricamente hablando. Pero es que muchos hacían en el momento de casarse cuando le dicen... Ay, qué linda. Sí, en ese momento dices, y vivo es divorcio. Ay, claro que no. No, en ese momento, bueno, la suegra te ama y cuando fuiste a cenar a ver a Laurita, te hacía tus sanduichitos. ¿Y qué quieres? Un taquito, Carlitos. Ah, es por ti, tienes toda la razón, todos los demás. En fin, a ver, ¿por qué es la causa o la etiología, Carlos Martín? Soy el consentido, ¿eh? ¿Sí? Soy el yerno consentido, te lo juro. ¿Neta? Sí. Órale. ¿Y qué haces que los demás no hacen? Soy el único. Con razón. Ahora imagínate, Carlitos. Dice Carlitos que es el consentido. ¿Sabes quién es el otro yerno? Tengo una hermana monjita. Ahí sí pierdo. Compite con Jesucito. Ahí sí le va. Bueno, a ver, me estás distrayendo y no me vas a dejar acabar. Ya se está acabando el tiempo. No, a ver, ahí les va. La etiología a las causas. Uno, por pertenencia. Yo he hablado de este tema en muchísimos temas. Porque todos los seres humanos somos seres sociales, que nuestro objetivo principal en la vida es pertenecer. O sea, existo. O sea, hazme caso. O sea, mírame. O sea, dame mi lugar. Entonces, ¿qué lugar está buscando el yerno, la nuera? No es el lugar de esposo o de esposa. Es el lugar del hijo putativo. ¿Sí? O sea, el yerno o la nuera. Entonces, parte de esta causa tiene que ver con el reconocimiento. ¿Cuándo se acaba esto? De veras, de veras, háganme caso, querido auditorio. Si yo doy el reconocimiento a mi esposa y a mi mamá desde diferentes lugares, porque nunca voy a amar igual a mi esposa que a mi mamá. Nunca voy a amar igual a mi esposo que a mi papá. Por favor, y estoy hablando en serio, porque muchas de las broncas en terapia y en la vida cotidiana es, es que tu mamá se sentó en el asiento delantero y a mí me mandó atrás. A ver, chulita, ¿tienes 86 años mi mamá? ¿Qué tiene que mi mamá se vaya adelante? La voy a dejar y regresa si te pasa. ¡Ah! ¿Te importa más tu madre? A ver, por favor, mujeres compitiendo con la suegra. ¿Qué hacen compitiendo con la suegra? Hay una falta de límites, hay una serie de acciones que no respetamos, como es el orden, como es la prioridad, como es visitas equilibradas. ¿Qué hacemos yendo todos los sábados y domingos del año a casa de los abuelos, paternos o maternos? Combinémosle. Primer fin de semana con tus papás, segundo fin de semana con mis papás, tercero, nosotros y cuarto, nos arranamos viendo la tele sin ninguna bronca. ¿Qué haces discutiendo temas polémicos? Por favor, no hable ni de religión, no hable ni de política. Tengamos cuidado. ¿Qué voy a hablar con mi suegra? Con mi suegro. Aguas, por mucho que te lleves bien con tu suegra, con tu suegro. ¡Ay, suegrita, no sabe lo que me hizo su hijo! Es su hijo y duele más la carne que la camiseta. Tengamos cuidado con esto. No compartamos intimidades porque usted sabe lo que me hizo esta o este. Aguas con esto. Y un punto muy, muy clave, Carlos Martín. A ver, en la relación de pareja es yo, tú y nosotros. Lo hemos hablado cuando hablo de relación de pareja o matrimonio. Estoy yo como individuo con todas mis creencias, tú como individuo con todas tus creencias y nos unimos en la relación. Mi amor, es que acostumbramos todas las navidades y todos los años nuevos ir a la playa y regalarnos todos. Entonces tenemos que comprar 25 regalos. Mi amor, yo estoy acostumbrada a que navidad y año nuevo, la verdad es que le damos al orfanatorio, etcétera, etcétera, y nos reunimos con el Club de la Vela Perpetua. ¿Qué te parece si hacemos ni esto ni esto? Tomamos lo positivo de ti, lo positivo de mí, respetamos nuestras tradiciones y hacemos lo nuevo, hacemos lo nuestro. Por favor, queridas parejas recién unidas, recién casadas, vive y deja vivir. No sé si lo sepan, pero en verdad, esto estadísticamente hablando. Dos de cada diez parejas que se divorcia es por estos temas, por el tema de la familia política. Y hay una frase que también me impacta mucho que dice Joan Garriga, que dice, es más pesada la sangre que el agua. Es decir, me va a pesar más lo que viví los 10, 15, 20, 25 años con mi familia de origen a lo nuevo que estoy creando. Entonces, si conocemos a la familia desde antes, sus costumbres, cómo viven o cómo manejan el dinero, la religión, ¿qué hace un vegano con uno que le encanta ir a los toros? Dios, hermanito, ¿no? La carne o vamos a todas las comidas de carne, de verdad la vamos a pasar mal. Y grábense esto, un padre, madre, hermana o cualquier pariente entrometido, no suele tener mucho efecto a menos que el hijo lo consienta. Y vuelvo a repetir porque esto dice exactamente con lo que empezamos Carlos Martín y yo. Un padre, madre, hermana, hermano entrometidos no suelen tener mucho efecto a menos que el hijo lo consienta. Es decir, sí depende muchísimo una buena relación con la familia política, con ya mérito es Halloween, entonces con la familia Halloween depende más de ti que de mí y de mi suegra. Si tú me das esta pertenencia, no hay estas luchas de poder, puedo separar que ella es el amor a mi madre y ella es el amor a mi esposa y entonces esta parte de los tuyos hablarás, pero no oirás. Es que también tu hermano, mi amor, de veras. ¿Qué? Es que de veras. No, 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 ya ni la muela. No hables mal de mi hermano. Pero si tú hablas mal de tu hermano, pero yo. A eso me refiero en esta frase, de los tuyos hablarás, pero no oirás. No den opiniones o ayuda que no les piden. Manejen sus vacaciones, sus fines de semana, seamos solidarios con nuestra pareja y por favor, es uno de los temas, la economía, lo mío, lo tuyo y lo nuestro. Si tu marido, si tu mujer decide darle a sus papás, desde la honra a sus padres, una cantidad de su sueldo, es su perro y que él lo bañe. Es decir, si podemos hacer esto que es mío, tuyo y nuestro, en verdad, querido auditorio, nos ahorraremos muchas terapias, muchos divorcios y muchas broncas en la relación de pareja. Y no se nos olvide que estamos siendo ejemplo para los hijos que están viendo cómo se lleva mi papá, mi mamá, con mis abuelos paternos o maternos y no les quitemos esta dicha, esta alegría que tienen a sus cuatro abuelos. Ah, bien. ¿Cómo ve usted? Muy bien, interesante el tema. Entonces, hasta que la suegra no se pare. Ahora, yo creo que el que sigue tiene que mantener la misma línea, pero antes de casarse. Sí. Es que es otro escenario. Sí. Estoy pensando, sí. Porque tú, por ejemplo, me decías en el otro, es que hasta que la muerte no se pare. Eso ya es cuando te casas. Pero antes de casarte, las parejas tienen dudas. Sí. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo es? ¿Y cómo el otro? ¿Y cómo el otro? ¿Puede ser un tema? Es un tema, es un tema, es un temaza. Lo voy a preparar porque de verdad tiene mucho que ver con que vamos a vivir juntos, los dos vamos a meter nuestro dinero, vamos a tener hijos, cómo vamos a ayudar a nuestros padres, enfermedades, etcétera. Son un montón de temas antes de, y ya no quieres antes de casarse, antes de vivir en la relación de pareja. Muy bien. Rocío, gracias. Carlos Martín, de nada. Gracias.